Bien. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el grupo de estudio de Deep Learning para visión computacional. Y esta semana nos toca ver la sesión 9 del curso que tiene que ver con lo que es entrenamiento de redes neuronales. Y aquí vamos a incluir diferentes técnicas, capas y cosas interesantes. Este tema está dividido en dos partes. Hoy día vamos a ver la primera, que tiene que ver con funciones de activación, inicialización de parámetros y probablemente regularización, dependiendo del tiempo. Y sí, entonces tenemos aquí a Wilbur como voluntario. Muchas gracias, Wilbur, por voluntariarte para presentar las dos primeras partes de esta sesión. Y puedes empezar, Wilbur. Muchas gracias. Ok. Nuevamente, gracias, Isimar, por el pase. Y bienvenidos a todos nuevamente al grupo de Deep Learning para computer vision. Y en esta décima clase vamos a hablar entonces sobre algunos tips o trucos para entrenar redes neuronales en la práctica. Entonces, recordar también que hay un assignment 3 y, bueno, cosas internas del curso de Michigan. Entonces, la última vez que dejamos, hemos hablado sobre hardware y software de Deep Learning y hablamos de diferentes tipos de hardware, como también los CPUs, GPUs, TPUs. Entonces, habíamos hablado sobre sus diferencias también con los sistemas de software que se implementaban para hacer las redes. Así que todas estas cosas ahora son necesarias para entrenar redes neuronales y en estas pequeñas piezas son necesariamente efectivos conocer un poco de los detalles de las redes neuronales. Entonces, la agenda más o menos se va a descomponer en conocer las buenas, entrenar bien unas redes neuronales y para ello vamos a tener unas diferentes categorías de cosas que son necesarias de conocer. Una de ellas es el one-time setup, que es al inicio, antes de iniciar el proceso de entrenamiento, necesitamos escoger tal vez ciertas funciones de activización de la arquitectura que necesitemos para un montón de cosas que necesariamente suceden a veces cuando hacemos un training. Y para ello vamos a comenzar, entonces, entrenar ciertas cosas que son necesarias en algunos procesos de optimización, como son las tasas de aprendizaje, las tasas de training batch y las optimizaciones de hyperparameters. Y para ello también es necesarias en algunos procesos de aprendizaje, como entrenar las redes neuronales, como ensamble de modelos o transferencias de aprendizaje. Entonces, sobre el curso, en realidad hoy solamente va a tratar sobre lo que es el one-time setup, la parte principal, la parte 1, y para ello vamos a empezar a hablar sobre las funciones de activación. Así que si recordamos un poco sobre este pequeño modelo de la red neuronal artificial, siempre teníamos una función de activación que iba juntando algunas entradas de las neuronas desde las capas anteriores y con ello teníamos una sumatoria de esos pesos multiplicados por la matriz. Y entonces teníamos algún tipo de activación no lineal, entonces con ello habíamos pasado a una siguiente capa. Y si recordamos que cuando teníamos una función no lineal en la red, era absolutamente crítico para seguir el proceso de saber si una función de activación se puede remover o no. Y porque todas nuestras operaciones lineales pueden colapsar tal vez en una sola capa. Así que la presencia de una de esas funciones de activación realmente son absolutamente críticas en la construcción de las redes neuronales. Entonces, en ese sentido, si hacemos una ampliación de todas las funciones de activación que tenemos, podríamos tal vez no realmente saber las diferencias, no podríamos tal vez saber algunas diferencias de esas funciones que tal vez tengan sus ventajas y desventajas. Y así que vamos a hablar sobre uno de esos, sobre sus ventajas y desventajas de estas funciones de activación con el fin de considerar construir las funciones de las redes neuronales. Empezando tal vez con la función de activación, la más clásica que es la sigmoide, que ha sido usada en la investigación de las redes neuronales ya hace algunas décadas, porque tal vez la conocemos con una forma de S curvada y se interpreta más como una probabilidad. Es una manera de pensarlo, que la red neuronal de cada una de las neuronas que venían a encender o apagar algunos valores reales, que estaban entre 0 y 1, entonces eso tenía la presencia de una característica dentro de una probabilidad que estaba presente en las funciones de activación. Así que esa es una interpretación tal vez a grandes rasgos, y con la idea de saber si está encendido o apagado algunas variables booleanas que hace la interpretación así de activación. Entonces ahora esas neuronas tal vez tienen una concepción biológica de nuestro cerebro con este tema de las funciones de activación. Entonces esas funciones de activación parecen simples cuando son modeladas de una dependencia no lineal, pero en realidad estas no linealidades en las sigmoides no son tal vez muy buenas en la práctica con respecto a la función de sigmoide. Entonces vamos a tener tal vez que identificar algunos tipos de problemas. Uno de esos problemas son lo que se llaman los puntos de saturación, con el cual vamos a tener saturada tal vez con una gradiente de 0, y eso hace que la gradiente efectivamente muera, y entonces eso hace que sea muy complicado entrenar neuronales de manera robusta. Y pensando entonces sobre qué sucede con la función de sigmoide en X, puede ser que tengamos valores muy pequeños o muy grandes, o tal vez un poco más grandes, que pueden ser desde menos 10, menos 100, y esos casos podrían ser que los extremos o las partes de las cotas estarán en la no nivel de la sigmoidal, la gradiente local sea muy cercana a 0, y entonces eso significa que nuestros pesos, las actualizaciones de los pesos también van a estar muy cercanos a 0, porque las gradientes locales se van a acoplar a ese valor de 0. Si recordamos de los anteriores slides, cuando hablábamos tal vez sobre los gradientes del upstream, cuando multiplicaban las gradientes locales, iba a producir tal vez unos gradientes de downstream, y eso hacía que las gradientes efectivamente se acercaran a 0. Entonces para tener una efectividad en el aprendizaje, como se ha mostrado ahora, es que los pesos ahora tienen unas matrices ponderadas, que todos sus gradientes con una pérdida con respecto a las ruedas, va a suponer que vamos a tener unas 100 capas profundas, y vamos a tener que inmediatamente esto va a hacer que las gradientes tal vez mueran en algunas capas. Así que básicamente, si no hay una señal que entrene esas gradientes en cualquiera otra de las capas inferiores, ese problema sucede para ambos casos, cuando tal vez ese X es muy pequeño o tal vez es muy grande, como en el caso que se muestra con menos 10 o con un 10. Entonces, así que la sigmoide nos da para muy pequeños o muy grandes tipos de aprendizajes, que este tipo de cosas nos va a hacer que tal vez se muera en el proceso de aprender en las funciones de activación. Así que, para ello, uno de los mayores problemas que vamos a tener con la función de sigmoide es que estos extremos, por decirlo así, van a hacer que esas gradientes que están muriéndose, hacen que aprender sea muy complejo. Y entonces, ese segundo problema que vamos a identificar ahora viene con las simboides no lineales, con las simboides no lineales, y esas salidas no están centradas en el cero, ¿no? Porque claramente esos resultados vienen a ser todos positivos. Porque por arriba de X, serán positivas por arriba de X, y debemos pensar que esa propiedad no tiene un resultado centrado en cero, que es bastante problemático. Entonces, empecemos a considerar qué sucede cuando las entradas de esas neuronas siempre son positivas. En ese pequeño diagrama, por ejemplo, de la neurona, dentro de la neurona, cuando ampliamos una de estas cosas que supuestamente está en la entrada, va a construir una red multicapa, y en cada capa que usamos una sigmoide no lineal, significa que las entradas de esas X sub Y, que están en esa parte del gráfico, en esa capa todas esas serán positivas, y ahora el hecho de que todas esas X sub Y sean entradas a estas capas, van a ser positivos, y puede ser que la gradiente de la función de pérdida con respecto a los W sub Y, todos ellos, de esas gradientes, todos ellos van a calcular esa gradiente W sub Y como la función de pérdida con respecto a este W sub Y. Entonces vamos a tener las gradientes locales que van a ser el upstream del gradiente, y la gradiente local siempre va a ser positiva, porque el W sub Y está viniendo con X sub Y, y como X sub Y es positivo, significa que la gradiente local va a ser positiva. Entonces, vamos a tener que ver también la parte del gradiente star string cuando es negativo, lo que hace que las gradientes de la función de pérdida con los W sub Y va a ser ahora negativa. Entonces, significa que todos esos gradientes de W sub Y van a tener tal vez el mismo signo, y eso parece que es una propiedad un poco desventajosa del aprendizaje, así que supuestamente podría ser muy complicado hacer un gradiente descendiente para llegar a ciertos valores de los pesos, y puede que esas restricciones de los gradientes en general tanto positivos como negativos, que en este ejemplo, por ejemplo, se puede observar que nos da un problema, ¿no? Suponiendo que ahora tengamos en este gráfico, en la parte derecha del gráfico podemos tener un gráfico para los W sub Y y los W sub 2, en el caso de pesos bidimensionales. entonces, en el origen, en el origen puede ser que el valor de esos pesos, esté con, en el origen puede ser que minimice esa pérdida, y mientras va bajando hacia la parte inferior, mientras se va moviendo y del origen hacia esa parte inferior, los pasos de W1 se van a volver tal vez negativos, y los pasos de W2 junto con los pasos de W2, pero esas restricciones con respecto a esos gradientes de la función de pérdida, en ese cuadrante, también va a ser que sean positivos, ¿no? Entonces, ese procedimiento de la gradiente de descendencia en el proceso va a cambiar tal vez sus direcciones, y vamos a tener así tantas subidas y bajadas que nos van indicando el signo de cada uno de esos gradientes. Entonces, al tener así n dimensiones o d dimensiones, si particionamos todos los posibles signos que se incluyen en esos elementos en la matriz, de pesos vamos a tener a las finales 2 a la d cuadrantes de mayor dimensión, y eso en el espacio de los pesos va a ser que tengamos, vamos a tener ahora que pensar que si tienen significado positivo o negativo en todas nuestras puestas, ¿no? y y así que eso hace que ese problema de dos dimensiones ahora literalmente se vuelva exponencialmente peor en la matriz de los pesos. Aparte que no está, aparte por la propiedad que no estaba centrada en el cero, que es el hecho particular de que las salidas siempre tenían que llevarnos a positivos o era muy inestable o era muy inestable y potencialmente durante el entrenamiento y eso se vea reflejado. Entonces, sin embargo, para en la práctica lo que se hace a menudo es hacer este mini batch en la gradiente ascendiente y una vez que tomemos el promedio de esos elementos que se multiplican con el mini batch, vamos a relajar esas restricciones para un solo ejemplo en el mini batch y podríamos finalizar con las gradientes que todas sean positivas o todas sean negativas en cada capa. Considerando que esas gradientes ahora con respecto al mini batch de los ejemplos de los datos serán menores, serán un problema menor porque ahora podríamos imaginar que los gradientes con respecto a cada uno de esos elementos tanto positivos como negativos cuando los promediamos y los vamos sumando sobre el mini batch podríamos finalizar con esos gradientes del mini batch que a veces serán tanto positivos y negativos. Así que esos son los conceptos esos son los problemas que en la práctica que se considera en la sigmoide no lineal que hay que tener en mente. Por último este por último nuestro nuestro segundo problema de la no no eternalidad ahora nos lleva a ahora viendo también que dentro de esa función por ejemplo tenemos una un un parámetro que es la la exponencial en este caso entonces vamos a tener que que cuando se hacen los cálculos en los CPUs o en los GPUs con respecto a las cosas del hardware que fue mencionado anteriormente en las clases pasadas entonces eso va a hacer que 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 se vuelva tal vez un poco más caro a realizar este tipo de operación de la sigmoide ¿no? Entonces vamos a tomar más tiempo haciendo buscando no realidades en esos en esos campos ¿no? Y entonces eso va a hacer que tengamos que recurrir a otro tipo de funciones de activación por lo cual la función de activación siguiente que vamos a estudiar es la tangente hiperbólica que que es otra función popular no lineal que las personas a veces usan para básicamente hacer una versión escalada de la sigmoide ¿no? Y si vamos y vemos las definiciones en los papers de la definición de la sigmoide de la targente hiperbólica las funciones exponenciales que que habíamos visto hace poco tal vez van a tener un poco de esos problemas con con las no linearidades ¿no? haciendo que se sature y haciéndose tal vez muy grande o muy pequeño y los resultados tal vez sean un poco difíciles en aprender ahora en el caso de la sigmoide es que no estaba centrado a cero es una de las razones porque que nos surgía que nos surgía el uso de saturaciones en las no linearidades y si pensamos la targente hiperbólica es una elección ligeramente ligeramente por así decirlo es un poco mejor pero aún así es todavía una elección un poco mala por el tema de los de las saturaciones en las cotas que estamos viendo en cada uno de los extremos así que la siguiente función de activación que vamos a ver es el RELU que es la función de activación lineal rectificada que es una versión muy familiar de de hacer cálculo para computadoras para para bueno está ahora disponible porque las computadoras están tal vez un poco más cómodas y se envuelve envuelve a ser solamente un simple un simple umbral así podemos imaginar que es una implementación como una especie de implementación binaria y todo lo que hace es comprobar el signo del bit de los números de punto flotante y con eso así los negativos en realidad van a ir a ceros y los positivos van a seguir siendo van a dejarse solos en la función de RELU como como una posible función de no una realidad ahora la implementación es bastante rápida y típicamente corre bastante bien en en el tema de ciclos de reloj de CPU o de CPU en muchos de los casos este problema ahora en muchos de los casos este problema este podría también hacer que nuestros gradientes con respecto a las funciones de sigmoide y tangentes y porbólicas cuando teníamos que nuestras funciones se morían con las gradientes RELU es muy a menudo entonces la versión que converge de forma mucho más rápida en llegar a la no realidad que es lo que se ha reportado tanto en ADESLECT como en muchas otras redes profundas que incluyen aproximadamente tal vez para 50 capas cosa que era muy retador hacerlo en una red sigmoidal ahora aunque hay un problema tal vez con uno de los problemas de RELU que no es centrado todavía las salidas no son centradas a cero así como la sigmoide que en la sigmoide cuando teníamos el problema de no linealidad el cual decía que todas las salidas siempre eran positivas aplicando tal vez para RELU y claramente las salidas aquí podrían ser no negativas lo que significa que RELU sufre algún tipo de problema de gradientes que podrían ser positivas o las gradientes podrían ser negativas como la sigmoide pero sabemos que ese RELU al entrenarse sin mucha dificultad sugiere que la la diferencia de ese el problema de centrar la diferencia de cero ahora nos lleva a otros ahora puede tratarnos ahora con otros problemas que la función de sigmoide tal vez no podía realizarlo entonces un consejo para ello es que el gran problema que tal vez de RELU era que cuando teníamos el 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 parámetro x acá cuando era el parámetro x teníamos que hacerlo el consejo es que cuando la gradiente sea menor que cero la gradiente va a ser en este caso exactamente a cero como está en este caso en el gráfico así que si imaginamos ahora que sucede en la función RELU cuando x es muy muy grande entonces ahora vamos a tener que el gradiente local va a ser uno en el entrenamiento y el aprendizaje podría ser procesado bastante bien cuando la gradiente de x tal vez es muy pequeño como en el menos 10 o el gradiente se diría idénticamente a cero cuando nuestro gradiente sea exactamente cero lo cual significa que nuestros gradientes de double stream siempre nuestros gradientes de double stream tienen exactamente cero ahora y eso es algo que tal vez sea una desventaja ahora como en la sigmoide porque en la sigmoide teníamos tal vez las cotas eran muy pequeñas y como no eran exactamente cero entonces eran aún muy pequeñas y las gradientes aún se ven que son potencialmente disparanzadoras en este caso del aprendizaje como en el relo entonces una vez que nuestros gradientes sean menores que cero y nuestros gradientes sean idénticamente y sean menores que cero nuestros gradientes serán idénticamente al punto cero y el aprendizaje puede tal vez no procederse en ese caso y eso podría hacer que completamente muera así que para llevar este problema potencial las personas a veces se preocupan con las personas que se preocupan por la muerte por las fallas de relu cuando muere relu la idea aquí ahora es suponer que nuestros relu en las no lineales los pesos de las capas están totalmente teniendo grandes magnitudes y los pesos correspondientes a esas unidades siempre van a tener gradientes idénticas iguales a cero que itara sobre el relu y entonces lo que vamos a para que nunca tenga este potencial problema lo que vamos a hacer es llevar nuestros datos a una intersección con algunos de nuestros datos por ejemplo que están en esta nube de puntos nuestros datos que están en la nube de puntos ahora estarán activados con serán activos a través de relu cuando reciban las gradientes y ellos se entrenen el conjunto de entrenamiento siempre y cuando algún elemento de este conjunto de entrenamiento reciban una activación positiva entonces el peso puede ser potencialmente el peso que tenga potencialmente va a ser alguna gradiente va a tener un potencial de aprender cuando cuando hacemos uso de esta nube de puntos la idea es centrar ahora a cero estas funciones de activación entonces a veces lo que se hace es inicializar estos valores de relu con un bias en la capa es usar un ligeramente positivo con 0.01 y eso hace que ahora difícilmente caiga en las partes negativas de la activación relu y así hacemos que no muera nuestra activación en relu ahora como en el problema anterior del relu en la no linearidad habían dos problemas que hacían que no estaban centradas en cero y cuando teníamos el gradiente en los extremos negativos nos llevaba tal vez que vamos a llevar ahora este problema tal vez a algunas alternativas llamadas como la que resuelve esos problemas de manera muy simple como lo hace relu excepto que ahora vamos a tener un extremo positivo que calcula la función de identidad y cuando la entrada que venga en la la entrada que cuando es negativa va a ser ahora va a ahora va a estar ubicada en un régimen positivo en una en una región positiva y para calcular esa función nuevamente vamos a multiplicar por un por un valor pequeño que en este caso es una pequeña constante positiva que va a ser idénticamente una como una este pendiente que va a hacer que los registros negativos ahora se convierta como una especie de hiperparámetro que es necesario tunear en este caso en las redes y eso nos da unas pequeñas ventajas en las instrucciones que tal vez no se podía hacer en el red o en las móviles entonces ese parámetro que aparece ahora que vemos de alguna manera está es tal vez es paramétrico entonces para tratar de aprender ese parámetro lo que en la red lo que se hace ahora es hacer un una aprender otra vez de un desde el back operation y para ello vamos a propagar entonces ese valor para calcular esa derivada en la función de pérdida con respecto a este valor alfa ahora y con eso hacemos que la gradiente descendiente separe los la gradiente descendiente en alfa y ese alfa va a hacer que ahora en este caso sea una constante en cada una de las capas y puede hacer que separe el valor en cada elemento de cada uno de los canales en este caso si estamos aplicando en convoluciones que a veces era un problema que teníamos con rail 1 la siguiente función de activación que tenemos estudiando teóricamente sabemos que las unidades lineales las unidades lineales exponenciales ajustaban tal vez ese tipo de problema en rail y básicamente lo que en este caso como tenemos acá el cálculo en esta función de lo que hacemos en este caso es que vamos a definir una función matemática exponencial lineal en la parte inferior como se ve en este slide en el régimen positivo de tal manera que al calcular la función de identidad ahora de este relu vamos a tener el el calcular ese valor de exponencial en la parte izquierda como se ve un poco al final de esta parte vamos a tener una pequeña cola de tal vez como una forma de sigmoide y lo que se trata de hacer es que esa asíntota esté entre menos 2 o menos 1 y así el valor negativo diferente de 0 va a evitar el problema de los gradientes de 0 lo cual existirá tal vez en relu bien entonces ahora también incluyen los parámetros alfa que en este caso por default va a estar dado por un valor 1 y en la práctica este ese valor prácticamente está como sugerido en el paper que establece este tipo de función de activación siguiendo ahora la parte de la el celu que es la función de activación en este caso escalada de la anterior estamos haciendo una especie de función de activación escalada que va a funcionar un poco mejor que en las redes profundas haciendo una auto normalización entonces la idea aquí es que la no linearidad hacer una pequeña pieza modular de la red podríamos tomar una idea de encontrar estas de encontrar estas non linearidades con la función exponencial que hace poco vimos que tal vez el problema de no centrado a cero que lo hacíamos con esos valores de exponencial solo que en esta versión del paper los valores más exactos que se tuvieron fueron dados por los siguientes valores constantes que en este caso está dado por alfa y theta más pero esa este tipo de normalización que se encontró en esta en este paper prácticamente es bastante sofisticada en sí para así decirlo para la normalización y según el profesor Yartin todavía sugiere que es tal vez mejor usar un gray loop que en este caso la celu ahora toda esta todos los valores alfa y esos valores de alfa y gamma en realidad fueron una derivación que toma una demostración de 91 páginas lo cual es lo cual demuestra más o menos por qué esos valores hacen esa versión escalable de la anterior función de activación en ese caso en 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 este slide que es la versión actualizada del 2020 también proponen otra función de activación que es el haciendo uso de error gaussiano y para ello usaban más o menos el hacer una multiplicación con los valores aleatorios de 0 1 de una función normalizada y con eso con esa con esa con esa función de multiplicación que andaban dentro de las probabilidades ellos llegan a ajustar el pequeño la pequeña función exponencial que había en la en el celo entonces eso hace como un suavizado en la parte ahora de los problemas de el problema de centrado a 0 cosa que es muy común en este caso según el profesor es muy común usarlo en estas arquitecturas de transformers entonces volviendo a nuestro slide de Michigan del año 2019 entonces vemos acá unos diferentes conjuntos de datos en este caso son aplicadas en las en las diferentes redes como como se vio ResNet White ResNet DenseNet entonces lo que se trata es más o menos de comparar diferentes arquitecturas en los conjuntos de datos tanto en en el Cifar TEN o en el Cifar TEN como más o menos se observaba que las barras mayores que las barras mayores tenían algún eran mayores que otras barras y la importancia de cómo estos gráficos realmente hace las cosas que en tomar en cuenta cómo usar Relu Cellu o las diferentes funciones de activación que vimos hace poco entonces más o menos refleja un poco la las ventajas en usar en diferentes tipos de arquitecturas en este caso teniendo más o menos un resumen en este gráfico en resumen entonces en realidad no hay que pensarlo muy complicadamente según el profesor Justin en este caso sugiere además usar solo un Relu porque es más probable que algunas situaciones necesarias y exprimirlo entonces el porcentaje como se vio hace poco en el otro gráfico sea tal vez ligeramente poca la diferencia con aplicar las diferentes otras funciones de activación aunque sí por parte del profesor Justin menciona que es bueno tal vez hacer esa comparación y si ves que el resultado puede ser 0.1% de diferencias así que no hay que pensarlo muy complicadamente y usarlo al relu y en este caso sí fuertemente recomiendo no usar una sigmoide o una tangente propórica bien viendo este entonces el preprocesado de datos creo que podríamos Wilbur dejar como es una primera parte ver si hay preguntas por los chicos tal vez quieran adicionar información tal vez antes de pasar al siguiente tema sí yo quería preguntar algo es con respecto a cuando menciona sobre régimen de saturación no sé si se traduce así creo que sí esa parte me parece de la función de el creo que no sé bien creo que se refiere a que los valores de la activación permanecen constantes cuando entra en una saturación en un régimen de saturación a eso se refiere o a qué se refiere cuando dice que tiene un régimen de saturación negativo en este caso bueno yo también tuve un poquito de complicaciones al momento de entenderlo y hace poco como hablamos con Josimar era más el tema de la saturación por ver las cotas que están en la parte superior o inferior de la función o sea los valores que van entrando pueden ser tal vez para un lado positivo puedan dispararse o pueden dispararse tal vez para un lado negativo entonces como observando más o menos observando un punto de límite de la derivada como tienden a esa los valores van a atender tal vez a esos valores negativos van a estar tal vez saturándose en ese punto entonces yo entiendo más o menos que esos valores como están entrando en esa función de en este caso la derivada o la gradiente que está yendo prácticamente el valor termina en valores negativos o en valores positivos y se va ubicando en ese punto se lo hiciera la parte creo que la parte plana de la función exacto ajá o sea los extremos exacto y eso ocurre con la sigmoide la tangente bueno también porque tienen esos platos si exactamente de hecho en casi todos creo excepto en relu me parece claro por eso es que dice que en relu y en relu no hay saturación si tratan de tratan de aligerar un poco ese problema entonces para eso tal vez hacen una especie de suavización con diferentes valores eso es lo que yo entendí bueno yo creo que tal vez Josimar nos puede apoyar con eso bueno si es lo que más estoy entendiendo tampoco me queda muy claro si puedo dar ideas tal vez alguien más quiera participar antes de dar mi opinión sobre eso parece que no ya es correcto lo que dice Wilbur esa parte de régimen de saturación es como como indica también el diálogo la parte negativa de la tangente hiperbólica o decimo la parte que va desde el lado negativo que va desde el límite que va hasta límite cero va subiendo va creciendo y esa parte medio aplanada como estaban mencionando donde se satura usualmente los gradientes es justamente lo que hacen en el uno y por qué hacen eso por qué hacen eso si tenía problemas sigmoide tangente hiperbólica y todo eso no tendría sentido tal vez pase por su cabellita entonces el problema que tenía sigmoide tangente hiperbólica era que estaba saturado en ambos lados no tanto en el lado positivo en el lado negativo entonces no había forma de evitar el desvanecimiento de gradientes entonces con RedLoo tenemos ya una función lineal en el lado positivo entonces el hecho de tener una función lineal en el lado positivo pues tenemos un gradiente igual a 1 en ese lado entonces el tener un gradiente igual a 1 ya eso hace que facilita el hecho de poder entrenar redes más profundas y que no haya desvanecimiento de gradientes y en algunos casos que no haya explosión puede darse incluso en RedLoo porque el límite de valores positivos tiene el infinito no está limitado entonces puede ser que se dé también explosión de gradientes en RedLoo aunque no es muy frecuente entonces si te fijas todas las últimas funciones como es el Ucelu Gelu y hay 3 o 4 más que han salido como es Switch que es bastante usado hoy en día tienes el Mish que es una mejora de Switch que también es bastante usada en visión computacional más que todo en redes muy profundas tal vez ahorita vamos a conversar un poquito sobre eso si están interesados hace dos semanas salió Surf que es una según los autores una mejora de Mish y antiayer me parece ha salido otra que es AirAct que está en un preprint aún en Arcae así que todavía no se podría verificar del todo si va a ser una mejora pero todas estas todas estas siguen por el lado positivo es básicamente la función lineal que tiene RedLoo ¿y por qué usan eso? porque para evitar el desvanecimiento de eso y en el lado negativo si se fijan el Icky RedLoo no tiene un límite ¿no es cierto? no sé si puedo dibujar aquí si no no tengo el límite ¿les comparto? ya si no voy a rápidamente para dibujar así con dibujitos a ver ya entonces este tenemos algo así y tenemos acá el Icky RedLoo que es algo así ¿no? entonces a esto me refería con la parte positiva que es lineal entonces esto su gradiente es 1 la pendiente es 1 entonces esto va a evitar el desvanecimiento de gradiente en los casos la explosión de gradiente ok entonces el desvanecimiento de explosión lo controlamos con este lado el problema de RedLoo era que tenía unidades muertas no unidades desactivadas que justamente era era que así era el RedLoo ¿no? entonces acá las unidades se morían ¿no? se desvanecían entonces no teníamos valores negativos entonces ese era un problema ¿no? entonces en el Icky RedLoo tenemos esto de aquí ¿no? tenemos como que una pequeña pendiente que por defecto es 0.01 ¿no? que es lo que estaba en la diapositiva pues acá ya admitimos valores negativos pero ¿cuál es el problema de esto? es que no tiene un límite ¿no? esto va a seguir hasta acá entonces es por eso que como no tiene un límite en valores negativos pues se dice que esta función el Icky RedLoo no es robusta al ruido o a distorsiones de ruido que vengan de la preactivación ¿no? esos términos son bastante por ejemplo la preactivación sería como que ese Z donde tenemos el X y luego le aplican una función de activación a eso entonces esta operación de aquí se llama como preactivación y esta ya sería la activación entonces esta preactivación si tiene valores negativos muy grandes o muy pequeños pues puede llevar a resultados que tengan una gran variabilidad ¿no? entonces esta función de activación es robusta al ruido entonces ¿qué hicieron? dijeron ok para hacerlo robusta al ruido pues propongamos el L1 entonces el ELU tiene algo así ¿no es cierto? entonces el ELU está saturado ¿no? saturado justamente porque acá como que es un pendiente cero entonces acá ya no hay mucha variabilidad en los valores negativos ¿no? si se fijan acá no varía mucho entonces esta función ELU es más robusta al ruido ¿no? a cambios en valores negativos y es básicamente una de las ventajas que tiene esto con respecto de eso ¿no? y eso sería como la diferencia ¿no? ahora muchas veces se ha demostrado en el paper de Swish ¿no? voy a poner acá Swish que las preactivaciones usualmente tienden a la mayor parte de preactivaciones negativas tienen que estar en este lado ¿no? entonces por eso su función de Swish de Helo de Mish es algo así tiene como un chaita y luego tiene que ser cero ok entonces ¿por qué tiene este pequeño valor acá? porque la mayor parte de preactivaciones usualmente caen por este lado ¿no? y ya es básicamente eso ¿no? las funciones de activación de hoy en día tienen como esta forma tienen por un lado la función lineal o cercana a la lineal que va a evitar ese problema son no monotónicas ¿no? son no monotónicas como ven acá están es monotónicamente creciente y están acá limitadas por el lado negativo para adicionar esa regularización ¿no? como que eliminación de ruido o regularización también y las funciones de hoy en día son suavizadas fíjense ¿no? porque el red loop es así y así ¿no? en este punto el pensero no tiene no tiene gradiente entonces es más difícil de calcular obviamente que en la implementación simplemente a este le ponen gradiente cero ¿no? pero en las otras por ejemplo son suavizadas entonces facilita el proceso de optimización también pero estas estas de acá las últimas son bien son bien costosas ¿no? bueno si está interesado vamos a hablar eso un poco más ahora si no pues otra pregunta de este Wilbur responder o cualquiera de ustedes también o sea eso quiere decir que con la función relu si es que las entradas son negativas va a haber saturación ¿no? con la función relu si es que usamos la función relu no sería saturación y claro puede ser mala saturación más que todo se le llama el problema de neuronas muertas neuronas que se desactivan eso tiene pros y contras también ¿no? porque si tienes una red neuronal va a haber borrado esto que si tienes una red neuronal está todo completamente conectado aquí entonces ese problema del da en relu o neuronas muertas de relu así que por ejemplo esta neurona se desactive y ya no haya flujo ya no trabaja simplemente ¿no? ya que no haya flujo y puede ser que si tienes mala suerte se desactive y si tienes mucha mala suerte después de desactivar todo esto ya no funciona ¿no? entonces ese sería el problema de relu ¿cuál es la ventaja de eso? es que si se fijan está haciendo algo como dropout que es algo que vamos a ver en regularización ¿no? donde estoy teniendo como un ensamble de de la red ¿no? porque puede ser que en otra interacción tenga esta se muere entonces se crean como ensambles ¿no? o está prendiendo representaciones esparsas también si le dicen entonces tiene sus pros y contras pero es más un problema que algo positivo ¿no? por eso las las funciones de activación de hoy en día más que todo tratan de atacar ese problema que tiene que tiene el relo ¿no? ¿Esto tiene que ver con el downstream y el upstream? porque hay una parte de la que dice que el downstream siempre va a ser positivo o siempre va a ser negativo ¿a eso tal vez te refieres? claro es que eso del downstream es lo que ve en el tema de backpropagation cuando ustedes tienen un grafo computacional de operaciones ¿no? por ejemplo este es b doble este es el b este es el x ¿no? y acá tienen la operación z que sería z igual de x por b doble más b ¿no? después tienes otra operación que es acá tal vez sigmoide ¿no? este de aquí es sigmoide de z y es igual a 1 entre tal 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 ¿no? entonces este el grafo computacional que te calcula y acá viene el loss ¿no? entonces tú para calcular gradientes o cómo está implementado internamente en los frameworks pues usamos los grafos computacionales y usamos esa idea ¿no? por ejemplo quiero calcular este gradiente de aquí esta partita de aquí en este caso el gradiente de la función de pérdida con respecto de x ¿no? acá va a haber un gradiente de L con respecto de z y acá va a haber un gradiente de L con respecto de la función de activación entonces y acá va a haber más operaciones tal vez en la red más profunda entonces ¿qué hacemos ahí? no tenemos que calcular el gradiente de todo el camino nuevamente para calcular esa porción vamos como que usando programación dinámica y almacenando los resultados para ir calculando los gradientes entonces este gradiente de acá es el upstream gradient que viene de cálculos que ya hemos hecho anteriormente y este de acá es el que queremos calcular pero para calcular este necesitamos multiplicar el upstream gradient con el local gradient que sería en este caso el gradiente z con respecto a x ¿no? y este gradiente local por ejemplo sería el gradiente de esta función con respecto a x ¿no? si quiero calcular el db sería con respecto a bx y es más que todo esos términos en upstream gradient y local gradient entonces ahí puedes hacer análisis ¿no? por ejemplo si estoy calculando el de sigmoide tendría el gradiente de le con respecto a sigmoide por gradiente de sigmoide con respecto a a z o bueno sí entonces por ejemplo este gradiente aquí o no mejor este entonces supóngase que esta era la capa 2 entonces en la capa 2 lo que ustedes hacen es por ejemplo el sigmoide de x no x directamente ¿no? entonces el gradiente con respecto a la entrada sería el gradiente de sigmoide ¿no? y eso es por ejemplo w entonces esto usualmente sirve para hacer esos análisis ¿no? si tengo acá por ejemplo el gradiente de z con respecto a sigmoide ¿qué valor me va a dar? acá me da por ejemplo w ¿no? si tengo el gradiente tal con respecto a tal ¿qué valor me va a dar? y ahí puedes hacer análisis por ejemplo si w es pequeñito pues está multiplicando estos valores y si multiplico más valores pequeñitos voy a tener el vanishing grading ¿no? o si tengo acá por ejemplo quiero calcular el gradiente con respecto al parámetro ¿no? el gradiente de l con respecto al parámetro sería el gradiente de l con respecto a z por el gradiente de l con respecto al parámetro ¿y es z con respecto al parámetro? claro el gradiente de z con respecto al parámetro entonces supóngase que esta es una capa anterior entonces acá ponte que era un h por w más b y este h este h es una función de activación por ejemplo el gradiente de sigmoide entonces si tienes acá el gradiente de z con respecto a w que sería h ¿no es cierto? el gradiente de z con respecto a w es h entonces acá es básicamente sigmoide y está multiplicando algo entonces fíjate sigmoide siempre es positivo ¿no? siempre es positivo porque tiene valores entre ser bien entonces esto de acá puede ser positivo o negativo ¿no? porque viene detrás no sabemos qué resultado entonces acá todos los gradientes pueden ser positivos o negativos ¿no? entonces ahí haces ese análisis y ya ves justamente lo que explicó Wilbur que si todos son positivos o negativos tenemos ese ese como que ruido en lugar de ir directamente al punto mínimo pues vamos así en zigzag lo que hace que se dificulte el proceso de optimización ¿no? entonces lo mismo puedes hacer con Relu hacer el análisis acá y ver qué pasa entonces esas cositas son muy interesantes ¿no? y son temas que hemos visto antes ¿no? en el tema de Back Propagation estos grafos computacionales del upstream gradient entonces eso te ayuda también a hacer un análisis de cuáles son los problemas de las funciones de activación y por posibles mejores que podríamos hacer ¿no? sin más que todo es por eso el uso de upstream gradient para hacer ese análisis de qué ocurre con los gradientes porque usualmente cuando tienen el gradiente de L con respecto al peso este es básicamente el gradiente de la entrada ¿no? que sería por ejemplo el gradiente de la función de activación bueno función de activación y el gradiente de L con respecto tal vez al H que es la función de activación siempre va a ser el parámetro W ¿no? por ejemplo acá el gradiente de Z con respecto al parámetro W me da H ¿no? que es la función de activación y el gradiente de Z con respecto a H pues me da W ¿no? entonces los productos de la regla y la cadena van a involucrar siempre la derivada de la función de activación y al peso entonces por eso es siempre bueno analizar qué ocurre con el peso y qué ocurre con el gradiente de la función de activación porque esos gradientes son los que están involucrados en todo el proceso de de la retropropagación entonces por eso es importante hacer un análisis de los pesos ¿no? ¿con qué pesos voy a inicializar? por ejemplo que Wilbur nos va a presentar a continuación deben ser valores pequeños deben ser valores grandes ¿por qué nos interesa? porque eso está involucrado en el proceso de de retropropagación ¿no? de cálculo de gradientes más que todo ¿no? que luego se va a usar en gradientes y acá también ¿no? porque es importante esto pues nos permite justamente ver problemas de las funciones de activación creo que eso es lo más importante de esas cositas ¿no? entonces siempre es bueno ¿no? ver este analizar un poquito más simplemente quedarte en lo que te dice el libro y así ¿no? ir jugando y viendo ahí que es donde ves las debilidades y pueden salir ideas interesantes para proponer después claro ya no sé si tienen una pregunta creo que me espalló mucho no, está bien bueno, sí hay varias funciones de activación que van apareciendo todas terminan en ELU pero al final bueno, el video lo que dice al final es no es recomendable no uses sigmoido tangente debe ser por lo de la saturación y dice al final no te compliques mucho en qué función de activación porque hay un montón al final puedes usar RELU RELU a diferencia de las otras que terminan en ELU no hay mucha diferencia en la mejora o sea, la mejora es poquitita chiquita es lo que dice el ponente lo que recomiendo claro o sea eso depende depende del problema ¿no? claro, en general si no tienes una idea o una noción del problema pues puedes usar RELU pero si ya tienes conocimiento de esto que es lo que hemos visto pues puedes hacer cosas interesantes ¿no? por ejemplo cuando tienes redes profundas ¿no? cuando tienes una red de 7 capas o más ¿no? y tú entrenas esta red ¿no? si usas RELU y no usas digamos no usas batch normalization y otras temas ¿no? entonces si usas RELU en una red así profunda ¿no? sin batch norm pues no va a funcionar ¿no? no, no me estoy refiriendo a las fully connected o a las multilayer por cierto pero si usas ZELU por ejemplo que es una función que como explicó Wilbur tiene la propiedad de self-normalization ¿no? la auto-normalización entonces esta función de activación no necesita que tú uses batch normalization en tu red neuronal entonces tú usas ZELU acá ¿no? y ZELU así va a funcionar y acá RELU se va a perder entonces esas propiedades que tiene por ejemplo ZELU normalization o ZELU mejor dicho en una red en multilayer perceptron por ejemplo es muy tal vez como sea bueno probarlo ¿no? entonces muy aparte claro RELU es muy bueno porque más que todo usan RELU porque es veloz es el más rápido toditas hasta hoy en día es el más rápido toditas entonces más que todo lo usan por eso ¿no? y claro tienes propiedades muy buenas interesantes pero hay otras que tienen propiedades también muy buenas como esta por ejemplo ZELU se usa como dijo Wilbur en Transformers ¿no? en BERT en GPT y todas las que están viniendo en Visión pues usan pues en ZELU y y como les decía hay otra que se Smish que se usa más que todo en Visión que ha demostrado tener este mucho mejor resultados que las demás y y así ¿no? entonces ya tengas un conocimiento de qué hace cada función que es lo que hemos estado viendo ahora como que te da ese plazo ¿no? de simplemente decir ok voy a usar RELU y ya está o sea puedes empezar con RELU normal pero después puedes comenzar a ir probando dependiendo de tu problema ¿no? y también dice que cuando usas RELU RELU y RELU estás haciendo bueno en el fondo estás haciendo un cálculo de la función de identidad a diferencia de las otras ¿a qué se refiere cuando dice que está haciendo el cálculo de la función de identidad? ¿así en qué parte dices? con RELU en el régimen positivo dice que con RELU es que la función lineal es identidad pues cualquiera lo pones por ejemplo K2 su salida es 2 cuando nos pones 4 su salida es 4 pendiente 1 entonces es con RELU eso pasa con las actuales como que no es tan lineal es una aproximación algo así pero si no a ver se las muestro rápidamente las las nuevas para que puedan para que puedan ahí siempre van a estar actualizados bueno las funciones de activación pueden encontrar en el paper first code entonces acá fíjense acá más que todo por las citaciones RELU está siempre primerita porque la hemos usado seguimos de itnh por su antigüedad y también porque se usa incluso en redes LSTMs esta se usa más que todo como compuerta si quieres simular una compuerta en tu red neuronal pues puedes usar sigmoide en h y se usa mayormente en la salida cuando quieres hacer clasificación binaria tienes sigmoide cuando quieres hacer regresión tal vez o devolver un valor real entre menos 1 y 1 puedes hacer tan h y después viene por ejemplo GELU que es como que se usa bastante en transformers entonces también y ahí viene ya el Iquirelu y fíjense este el switch que ha sido desarrollado en 2017 por Google este switch básicamente lo que hace es es como una idea que cualquiera se le podría haber ocurrido actualmente que es hacer porque estar tratando de encontrar una función de activación de forma manual y no usar por ejemplo técnicas que tenemos hoy en día como es la exploración de arquitecturas neuronales eso vimos también un poco en las redes convolucionales arquitecturas vimos esas técnicas que había que nos permitían justamente usando por ejemplo el aprendizaje por refuerzo hacer una búsqueda de cual sería la arquitectura neuronal más óptima o que minimice o maximice de hecho la la criatura y la validación en lugar de estar nosotros escogiendo que capaz usar y que funcione entonces entonces usar estas técnicas también se hicieron aquí en este paper de switch dijeron hagamos eso tengamos un componente en esa búsqueda de redes neuronales en la cual nos permita justamente tratar de encontrar cuál sería la función de activación más óptima que permita mejorar los resultados y todo eso entonces tuvieron candidatos por ejemplo aquí que son estos de aquí si se fijan el componente de búsqueda es dos operaciones unarias o sea van a pasar dos entradas van a pasar por una operación y luego va a aparecer otra operación que va a hacer otra operación con esas ambas ¿por qué me refiero con esto? por ejemplo acá en las alternativas esa operación binaria pues va a recibir dos valores y puede ser por ejemplo la multiplicación puede ser el exponencial entre ambas puede ser el máximo entre ambas el mínimo entre ambas esa sería la operación binaria que está aquí y eso va a estar unido a una operación unaria por ejemplo puede ser x multiplicado por el máximo entre las otras dos puede ser no sé esta unaria x más beta multiplicado por esto tal vez o este max x entonces estas operaciones unarias y binarias se usaron para hacer la búsqueda y encontraron que las más los que daban mejores resultados eran estas que ven ahí x función sigmoide de beta x x seno hiperbólico agente hiperbólica etc entonces de todas esas el que dio los mejores resultados fue esta de aquí x sigmoide de beta por x x sigmoide por eta por x y esta es y esta es justamente la que se llama swish se llama swish x por sigmoide beta x entonces acá tiene un parámetro un hiperparámetro que puede ser aprendido también y de hecho esta función de activación ya se propuso en el paper de Helu también entonces esta es como parte de la familia de las funciones de Helu y con ese beta pues puedes obtener diferentes funciones una que se aproxime a Helu una que se aproxime a la lineal entonces por defecto usan el beta igual a 1 que sería en este caso esta curva roja que ven aquí la curva roja donde va algo que está tendiendo a 0 tiene justamente ese pequeño aquí que les mencioné en la gráfica porque hay varios valores negativos en la preactivación que suelen caer en esta región y tiene acá como que la parte aproximada del lineal no es exactamente lineal es una aproximación del lineal y su gradiente fíjense de esa función se parece bastante a la de a la de Helu tiene acá como que 1 y acá como que 0 o sea obviamente es la misma pero es como que una versión suavizada de Helu entonces acá mismo muestra como que las las preactivaciones suelen caer justamente en valores no muy negativos entonces más que todo tienden como que tiene esa forma normal y y ya entonces acá mostran justamente mejores resultados que las demás en algunas datasets obviamente no en todos siempre como mostró también Weaver esa diapositiva compite con Helu y las demás luego salió Mish Mish es una mejora de eso y Mish se usa bastante en problemas de visión si tienen una red profunda y están trabajando con un problema de visión entonces Mish es una buena alternativa el problema de Mish es que no se ha probado en lo que es precisamente lenguaje natural entonces no se tiene esos resultados Mish también es como que una una variante de el switch o de esas o de ese tipo de funciones por ejemplo cuando multiplicas el x por una función x una función tal en el switch era el sigmoide de beta de x en el Mish es tangente el soft plus de x acá también tuvieron como unos candidatos y eligieron la mejor pero que tenga esa forma donde por ejemplo multiplicando una función por otra y esta es una mejora en Mish también porque suaviza más incluso el proceso de optimización de los gradientes pueden leer el paper que es una de las propiedades de esto es el precondicionamiento que tiene que ver con cuando tienen bueno tenían así si se acuerdan en optimización veíamos un problema era que puede ser que de muchos c-sacks antes de llegar al mínimo entonces este problema significa que tiene un número de condición o condition number alto que quiere decir que pequeños cambios hacen que cambios bruscos en el gradiente los cambios en los parámetros hacen cambios bruscos en el gradiente condition number entonces una preactivación lo que hace es una matriz que multiplica a otra matriz es básicamente una propiedad que te permite tratar de suavizar esto en términos generales y lo que suaviza en sí es la función como tal si antes era una función así que era difícil de optimizar pues lo voy a tratar de volver así donde es mucho más fácil de llegar al mínimo para eso sirve el precondicionamiento condition number entonces con eso se puede mejorar justamente este proceso y esa es la mejora que tiene esto con respecto a switch y justamente acá muestra también como el espacio de optimización de las funciones de optimización se suaviza acá compara por ejemplo este es de relu la función para optimizar la función de switch sería esta de aquí y la de mish que es mucho más suavizada o sea acá el proceso de optimización va a ser que converja mejor y esa es otra de las mejoras de mish pero entonces este es más que todo para redes profundas y de visión por ejemplo acá está con 19 capas 21 capas 23 capas 25 capas acá fíjense que relu no funciona bien switch funciona switch funciona hasta cierto límite y baja y mish como que se mantiene entonces en redes muy profundas de visión es bueno eso y este ser que es una pequeña variación del anterior que en lugar de tener acá una tangente hiperbólica usa el error function que es como que un cálculo de la densidad acumulativa de la gaussiana y este es este se ha probado en natural language processing y visión entonces esta también es algo interesante como recién ha salido aún no se sabe cuál sería su su verdadero poder si es que es mejor que los demás en diferentes tareas pero por ejemplo el número de capas también es incluso mejor que mish en 25 capas por ejemplo entonces en los experimentos que han hecho acá pues que en cierto modo son algunos deitas deshumanos son todos entonces no podemos tampoco llegar a la conclusión de que va a ser lo mejor de lo mejor y esta es la que les salió el 9 de septiembre en un preprint todavía pero fíjense todas son parecidas son pertenecen a su familia donde tienes aquí tienes justamente no está limitado en el lado positivo tiene un límite en el lado negativo y no es monotónica o sea va no es simplemente crece sino tiene acá descend y crece entonces esta es otra que también ha mostrado los resultados está también por ver aunque está en preprint todavía no se sabe no está publicado no se sabe si es que efectivamente va a ser bueno pero es para que lo tengan ahí en el en el start de paper si están interesados y ya no sé sería como que la información adicional que sería bueno también saber no conocer que para usar funciones de activación creo yo no sé si alguien más tiene algún aporte tal vez que quiera dar o alguna experiencia que haya tenido tal vez con funciones de activación para determinadas tareas me imagino que han hecho proyectos distintos y tal vez para ciertas tareas les ha favorecidos a diferentes funciones de activación sería interesante saber su opinión también sí sería interesante saber qué funciones de activación han usado ustedes cuáles han visto por ejemplo yo siempre usaba usaba simoide usaba relo con relo siempre tenía mejor resultado pero no no conocía las funciones y recién estoy viendo lo de suiz y mitch tampoco sabía que existía otro no sé ustedes cómo les va vamos a chicos que es que tienen experiencia entrenando redes tal vez puedan comentarnos Wilbur qué funciones de activación usadas cuáles conocías conocía creo que los clásicos sigmoide tangente hiperbólico y tal vez algunas variaciones de eso de ahí pasé a relo y softmax creo de ahí todos los demás tal vez leaky relo sí habré escuchado pero usado no de ahí sí ya creo que lo demás todo es así súper nuevo y con todo lo que estamos viendo ahora en paper with code con la explicación de con la explicación de Josimar estoy como que asombrado de todo igual yo sí Juan José nos dice que solo usa relo y ha aprendido de nish bien Pau tal vez puedes comentar tú también has trabajado con detección de objetos creo que tal que funciona relo tal vez sí buenas noches también a lo mismo que ya he tenido más experiencia en relo y sigmo pero sí lo que he visto más bien es que justo ese no recuerdo el nombre el relo que lo aplican en un yolo en un v5 este en un yolo v5 optimizado es un yolo v5 s esa palabra s yolo v5 s entonces hasta ahora lo he visto que es muy muy bueno y aplica ese ese relo liquid entonces me pareció muy interesante ahora que lo están mencionando ya veo ya por qué y y nada gracias genial paul gracias nada más que dar su opinión o alguna pregunta que tengan tal vez sino para ya pasar al siguiente tema rosa ahí estás pasa verdad tal vez también puedas comentar cómo te está yendo cómo van los trabajos relacionados porque también uno cuando implementa si se basa en los trabajos relacionados y si están basándose en un modelo que ya se ha propuesto antes entonces usas la misma función como ejemplo gelu está siendo usado puramente en transformers entonces se usa gelu mayormente para transformers pero tal vez no se ha probado otras cómo funcionará ¿me escuchan? sí 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 vaya hola 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 pues la verdad que sí solo yo he probado como las más comunes porque lo que siempre nos decían es con red a la segura que sí vamos a tener buenos resultados sí y ya pero lo de Mish la función de activación de Mish me parece que surgió al menos el creador que es es un chico que estudia matemática y yo recuerdo que estábamos en un curso de Udacity y el chico nos hablaba bastante bien de su función y yo intenté probarla en un caso de clasificación con era de plagas de los de pasaplantas y bueno en ese caso no me dio muy bien con su con su función pero y ahí no me quedé usando relo pero yo lo usé en 2019 imagino que tenía alguna que otra mejora desde ese año no no le preguntaste por qué no no le pregunté por qué porque no había esa confianza o sea todo la publicó ahí en el canal de Slack y todo pero hacer como que promocionar la función pero no no llegué a hablar con él claro si se lo tiene que promocionar pues mi función vende más claro no pero en general pues sí relo es como que la el estándar y acá mismo también más que todo como les decía la velocidad fíjense acá es mucho más rápido que las demás por ejemplo gelo es bien pesadita y también mish y switch también son bien pesaditas porque usa por ejemplo sigmoide y soft plus que son como que funciones ya de activación entonces hacen más cálculos por eso que pero eso se evitan eso se evitan matar la gradiente o sea porque tienen esa curvita exacto no son no monotónicamente crecientes pero sí pero por eso mayormente que usan relo y como es el profesor yo creo que también es una buena así para empezar y para que si no tienes este problema usa relo de frente y ya después ya puedes probar si quieres mejorar un poco tus resultados como hemos visto en las diapositivas se puede mejorar un poco pero al final como que no hay tampoco gran diferencia en los resultados que por ejemplo acá está obtenido 81.41 a las siguientes que están en 80 en 79 entonces si quieres una mejora hay un puntito y mejora unos cuantos entonces pero si no es necesario es mejor enfocarse tal vez en otras cosas entonces bueno el video también es del 2019 creo o antes creo todavía no había Mish no había Switch Switch ya había no está en el slash Mish Mish es del 2019 claro ese mismo año no sé si logramos sí pero es siempre bueno conocerlo sus ventajas ventajas tal vez sale por ahí un error en tu entrenamiento y ya sabes por qué es no si es que se están muriendo las neuronas con relo es por relo si ves que no hay neuronas desactivadas entonces no está funcionando bien pues voy a probar otra sí creo entonces no sé si tienen un comentario sino alguna pregunta y si no pasamos con Wilbur nuevamente ya no hay más entonces Wilbur puedes compartir tu pantalla para continuar con el siguiente tema bueno sí estoy compartiendo un momentito bien se me escucha perdón sí todo bien ya entonces seguimos con la parte ahora de preprocesado de datos y entonces una cosa que hay que pensar antes de de tal vez hacer el entrenamiento es a veces consideran se considera el preprocesamiento que que en este caso este como vemos en en el slide por ejemplo podríamos tener acá unas características las características bidimensionales y algunas de esas características están tal vez un poco alejadas del centro de origen entonces lo que se hace uso es justamente de esos preprocesados con la idea de centrarlo en el origen entonces para ello una de las técnicas que se usa es sacar la media con respecto a todos los datos y otra es usar la desviación estándar para hacer tal vez un poco más normalizada para llegar a ser la parte normalizada del procesamiento de datos entonces teniendo en cuenta que claro esos valores están entre 0 a 255 que es el caso más común ahora recordando un poco la idea de de por qué queríamos hacer el preprocesamiento venía un poco más con esta discusión de de sobre problemas del bias que teníamos con las sigmoides y las no neularidades de las sigmoides y que se hacían tal vez positivas en todas las direcciones de los gradientes que siempre eran positivas o tal vez eran negativas entonces siguiendo esa misma lógica que en nuestros entrenamientos de datos siempre las positivas en nuestras actualizaciones van a estar restringidas en un en un signo o en otro signo en el entrenamiento de datos que puede ser sencillamente fijado en este caso por un reescalado antes de alimentar a nuestra red neuronal así que existen algunas perdón existen algunas técnicas comunes en este caso como sería hacer la descorrelación y la decorrelación y hacer la decorrelación y hacer usando la desviación estándar para ello tal vez se usa una media y se divide por esa desviación estándar aunque para otros tipos de datos tal vez no pueda este para otros tipos de datos puede que estos datos este hagan otros tipos de procesados como en este caso perdón se hace la decorrelación o la técnica llamada de whitening en este caso la decorrelación lo que se busca es más o menos estirar los datos estirar esos datos calculando tal vez la matriz de covarianza y por otro lado esa matriz de covarianza a las finales va a terminar en una matriz de identidad que se muestra en el data whitening ahora otra manera de pensar tal vez sobre el procesado de datos que es útil es tratar de aprender el clasificador lineal en datos no estandarizados o en datos no normalizados como aquí por ejemplo en la parte izquierda del gráfico la nube de datos está ubicada tal vez un poco más lejos del origen y como se quiere buscar el clasificador lineal es separar justamente las clases a través de la matriz de pesos con pequeños valores aleatorios que típicamente esperan alguna inicialización entonces ahora ahora si ahora si nosotros hacemos después de la normalización haciéndolo tal vez menos sensible a esos cambios cuando ya después se hace la normalización va a ser un poco menos sensible a esos pequeños cambios en los pesos y se va a ser un poco más sencillo optimizar viendo el problema tal vez de optimización y cosa que en realidad en la visión computacional en la práctica muchas de esas prácticas de PCA whitening no son muy usadas entonces según el profesor estas técnicas no son muy usadas y lo concretamente lo que se hace es calcular lo que se hace es calcular la media de las imágenes en el conjunto de entrenamientos a partir de un conjunto de datos que en este caso da un ejemplo con un CIFAR o también resalta por ejemplo que fue realizado tal vez en un AlexNet que lo que se hacía era hacer entrenamientos pero con dimensiones de 32 por 32 por 3 y ese promedio de entrenamiento de datos se tenía una media de las imágenes que terminaba en 32 de 32 por 3 en el caso de un AlexNet otra de las otra de las propiedades de datos por ejemplo en este caso de una VGGNet que lo que se hace es sustraer ahora por cada canal le saca la media entonces hace la sustracción de cada uno de ellos y va a tener a lo mucho esos tres números mientras que en una ResNet lo que se hace es dividir ahora por una desviación estándar y con eso va a obtener los tres canales ahora de datos que nos va a dar a través de la sustracción de la media entonces con estas prácticas que se hacen comúnmente en el procesamiento de datos vamos a ver la parte de inicialización de los pesos en la inicialización de los pesos como ya habíamos comentado supuestamente el problema con los pesos que tal vez suponíamos que sucedía si las neuronas tal vez se mueran con respecto a valores que nosotros elegíamos en este caso por ejemplo que sucede cuando se inicializa con valores cero tanto para los pesos y como para el vías entonces lo que se menciona aquí es que es una muy mala elección hacer eso porque los pesos ahora van a ser porque si todos esos pesos son cero y todos los vías son cero se asume que al tener un rel o alguna otra función de no lineera razonable va a resultar que va a ser cero en todos sus resultados y no depende y podría no depender eso en sí de las entradas y eso podría ser incluso mucho peor que las gradientes que todas ellas se hacían cero y así que en la práctica no se inicializa en cero y que porque es una muy mala elección y aparte porque a a veces el término que sucedía en estos casos y se usaba estos valores de cero tenía como una ruptura de la simetría que tiene que ver con el tema de la muerte de las neuronas así que que se haciendo entonces todos los resultados de las gradientes entonces uno si todos los resultados van a ser ceros entonces vamos a tener ese problema de la de symmetry breaking lo que se habló hace poco lo que es una ruptura de la simetría ahora en la práctica siempre en la práctica siempre se ha hecho tal vez finalizar con pequeños valores a través de una pequeños números valores tal vez con gaussiana media cero o una división estándar de 0.01 entonces estos a las finales se determinaban como hiperparámetros y este tipo de este tipo de inicializaciones funcionaban funcionaban funcionan razonablemente tal vez para redes un poco profundas pero no funcionaría muy bien a través si optábamos por redes un poco más profundas ya entonces así que para ver por ejemplo empecemos pensando sobre las activaciones estadísticas y cómo se propagan a través de la a medida que avanzamos en las redes profundas así que en este pequeño pedazo de código lo que se hace es calcular el forward pass para una red neuronal de seis capas con con una seis para seis capas con un tamaño de capas ocultas de 4096 por ejemplo y con eso estamos ahora pero vamos a hacer uso de una tangente hiperbólica una función no lineal de tangente hiperbólica porque para tratar de ver más o menos en los ejemplos que vimos hacia los slides anteriores para sobre todo observar qué resultados es visible a través de las estadísticas cuando tenemos esos valores de las unidades ocultas en cada una de esas seis capas de la red neuronal y podemos ver que cada una de esas gráficas va mostrando un histograma de valores de activación para cada una de sus capas y en la primera capa por ejemplo el peso de las matrices en la tangente hiperbólica parece tener una distribución razonable de esos valores mientras que para las redes que vienen posteriormente se ve que esas funciones de activación empiezan a colapsar no se van haciendo cero entonces con eso tenemos que es una muy mala elección tal vez pensar sobre esta media de gradientes así que en particular estas activaciones como están en cero las medias de todas las gradientes también se van a promisar a cero porque si recordamos al calcular las gradientes locales de esos pesos la gradiente local en las funciones de activaciones anteriores vamos a tener este vamos a ver que la red neuronal profunda va a colapsar entonces al hacer esas actualizaciones prácticamente vamos a tener los valores a cero y eso hace efectivamente que no aprenda entonces esto puede ser algún tipo de problema de inicialización de pesos pero puede ser tal vez muy pequeño como en el valor que hemos dado hace poco que era tal vez un punto cero uno y en este caso vamos tal vez inicializar ahora con un valor un poco mayor que es la desviación estándar de 0.05 y con eso nuestros pesos ahora nuestros pesos ahora nuestros pesos entonces van a resultar que sean un poco más que nuestros pesos sean ahora tal vez un poco mayores y resulta que ese valor ahora si visualizamos en la parte inferior las gráficas del histograma también suele ser una mala elección porque las matrices ahora como son algunas de ellas son muy grandes y nuestras activaciones se están ahora empujando a los extremos o saturándose en la tangente hiperbólica entonces vemos que esos histogramas ahora cuando inicializamos con esos valores grandes la matriz de los pesos que vemos prácticamente se están saturando entonces para resulta que que las matrices de los pesos también al ser tan grandes nuestras activaciones van a ser empujadas a esas van a estar empujadas a cada uno de esos extremos y con esos valores de matrices perdón ya entonces como dijimos ahora como queremos inicializar tal vez en pequeños pesos y colapsar en cero y ahora estamos iniciando un peso tal vez un poco más grande y se están extendiendo a los extremos entonces lo que se quiere buscar ahora es una inicialización de pesos tal vez en una zona un poco más habitable entre lo pequeño y lo más y lo grande entonces para ello lo que se hace es una inicialización de esas redes con algo llamado la inicialización de Xavier que es el autor de este paper que está citado en la parte inferior y lo que se establece aquí es una desviación estándar como hiperparámetro en este caso y va a ser establecido con uno sobre la raíz cuadrada de la entrada de la dimensión de las capas entonces al visualizar eso ahora tenemos ahora que tenemos los en este caso la saturación ya no se da y tenemos ahora unas formas más habitables por así decirlo y esos pesos ahora están muy bien escalados distributivamente y eso es lo que ahora importa en nuestras redes profundas entonces hablando desde un aspecto ahora de las redes neuronales convolucionales en este caso el número de entradas por esas neuronas van a estar dadas por esa por esa pequeña ecuación que está dada por ahora por la centrada de los canales multiplicado por el tamaño del kernel al cuadrado que va a ser lo que queremos es calcular justamente el tamaño de esas redes convolucionales que estamos teniendo en en la operación ahora realizando una pequeña modificación a esta inicialización de Xavier lo que se hace ahora es buscar una varianza en este caso y para ello es teniendo en cuenta que nuestro nuestras matrices y pesos están dadas por esa multiplicación entonces podríamos decir que el resultado de cada una de esas entradas lo podríamos verlo a través de cada una de esas capas de la red neuronal convulsional y si queremos calcular esa varianza vamos a tener tal vez que asumir algunas propiedades como en este caso tenemos que son independientemente y idénticamente distribuidas con ello vamos a tener entonces una siguiente relación a partir de la varianza con respecto a cada una de las unidades en relación a pesos y las características entonces siguiendo con esta operación al realizar esta operación de la varianza vamos a obtener toda esta expresión y ahora vamos a tener en cuenta que nuestras variables en este caso la matriz de pesos y las variables ahora vamos a tener que sean solo independientes entonces al realizar ahora ese cálculo nuevamente vamos a tener ahora que nuestra vamos a tener ahora una varianza tanto para x como una varianza para w que es algún tipo de en este caso vamos a inicializar de algún tipo de distribución gaussiana dado por la propiedad que está dado en esta media cero entonces con eso llegamos a la parte de de la derivación de la iniciación de Javier que en este caso tiene la idea de tratar de coincidir o tratar de emparejar varianzas entre las entradas y las capas de las salidas y para ver si la desviación estándar en este caso nos va a dar un tipo de resultado interesante para en este caso la iniciación de pesos entonces sólo que en este caso vamos a tener tal vez un ligero problema si lo aplicamos en relu porque anteriormente estábamos aplicando en las agencias hiperbólicas entonces qué sucede si ahora se lo aplicamos en relu según la función que tenemos ahí con máximo con el máximo entonces en el caso de la derivación en el caso de la derivación de Javier ahora ya no depende ahora de la no ni realidad entonces esto hace que esto hace que ahora en en esta función que vamos a usar de de relo vamos a tener ahora nuestras funciones de activaciones estadísticas se van a romper un poco los histogramas que queremos visualizar entonces lo que vamos a hacer entonces como resultado vamos a tener que nuestras funciones de activación van a terminar colapsando y eso va a hacer que no aprenda entonces para ello vamos ahora a necesitar otra derivación una ligera inicialización diferente que lo llamamos en este caso la iniciación de Kaming o iniciación de MSRA que en este caso está dado por la raíz cuadrada de 2 sobre las dimensiones de las capas de entrada y con ello lo que se tiene ahora es un factor de DROS que va a tratar ahora con el relu y eso va a hacer que que todo lo que está las neuronas que están muriendo ahora se pongan un poco a la mitad y eso hace que entonces ellos caigan ahora en la parte del cero entonces esto es un poco de una ligera ventaja de hacer hacer uso de esa analización una curiosidad y con esto es que también esto de acá si no mal recuerdo en el paper que se menciona creo que menciona que fueron experimentos creo que en VGG que trataban de hacer la convergencia entonces como resultado fue dada esa iniciación de KEMIN siguiendo con la iniciación ahora en el caso de redes residuales vamos a tener ahora que en VGG habíamos hablado sobre las arquitecturas CNN y la arquitectura de la base de las redes residuales era que al usar este MSR o la iniciación de KEMIN no es muy útil en las redes residuales porque supuestamente esas redes residuales construían la iniciación de las capas convolucionales internas y esas varianzas el resultado hacía que cuando se coincide cuando hace la coincidencia con las entradas las capas de conexiones residuales agregaban más entradas nuevamente entonces eso significaba que hacer uso de MSR a la iniciación se hacía que las activaciones en las varianzas hacían que crezcan y crezcan mucho más en las capas lo cual era muy mal y terminaba explotando en este caso las gradientes a través de optimizaciones así que una solución era usar una de las soluciones que se plantea era usar en la última capa en el último bloque hacerlo cero porque eso significaba que la iniciación de este bloque calculaba ahora la función de identidad y las varianzas nuevamente se perfectamente se preservaban en las iniciaciones así que ese truco fue preferentemente usado en la iniciación de redes residuales así mismo existen en el estado del arte existen una serie de inicializaciones de pesos que tienen diferentes propuestas y que está siendo como un área de investigación entonces al final el modelo como está entrenando vamos a en los casos en algunos de los casos va a haber una especie de sobreajuste tanto en el entrenamiento como en la variación y para ello va a ser necesario en este caso el paso de la regularización bien con eso sería esto sería todo la parte que termina con iniciación de pesos josimar por favor listo gracias wilbur por esta segunda parte no sé si tienen preguntas o quieran adicionar información también ok parece que no hay preguntas sobre la parte de inicialización de parámetros entonces no sé si hay algún voluntario que quiera presentar la parte de regularización o si no también lo podemos dejar para la próxima creo porque estamos ahora no estoy proyectando el slide pero si alguien quiere presentar el tema ahora o tal vez la próxima semana no habría problemas porque creo que hemos abarcado bastante tiempo las dos primeras partes de la sesión así 숨 la either or no o no no o o Gracias. 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 Dice que eso es lo que se debe evitar, ¿no? Inicializar en un mínimo local. Entonces, ¿alguna de esas funciones te llevan a caer en eso? Wilbur. Bien, yo recuerdo que el profesor Yarsin en ese caso mencionó que ese tipo de problemas más o menos correspondía a lo que era una ruptura de simetría. A veces llegabas a ese mínimo local y te quedabas atrapado. Entonces, como se mencionó, tal vez no era necesario inicializar en el punto cero, punto cero, o también con valores muy pequeños o con valores muy grandes. De hecho, el profesor Yarsin creo que recomienda justamente tratar de buscar justamente esa zona donde estás entre lo más pequeño y lo más grande. Por eso, tal vez, en ese caso, la iniciación por estadística lo refleja un poco más, como que tal vez es un poco ventajoso. Ahora, en términos de cálculo, tal vez ahí sí, como que no podría respondernos porque no sé qué tan caro debe hacer este, hacer tal vez un poco de desviaciones estándares y todo eso. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema de inicialización? Porque el de regularización lo vamos a hacer la próxima semana al inicio. ¿Qué? Bien, entonces no hay más preguntas sobre el tema de inicialización. Bueno, solo comentar tal vez que han visto que hay varias técnicas y como que no es tampoco algo así estricto en la cual usualmente uno se preocupa. Bueno, tal vez algunas técnicas funcionen mejor en capas convolucionales o en capas fully connected que otras, pero cuando usan, por ejemplo, batch normalization y técnicas adicionales, a veces hacen que esas inicializaciones no sean como que un factor muy determinante. Por eso es, por eso es usual a veces simplemente dejarlo con la inicialización que está en los frameworks que, por ejemplo, PyTorch está inicializado, creo que la mayoría con Kaimi. Pero ese Kaimi está muestra a partir de una distribución uniforme, porque acá en estos slides muestran que puedes mostrar a partir de una distribución gaussiana. Pero hay otra versión donde pueden ustedes mostrar también a partir de una distribución uniforme, que es la que usan por defecto, por ejemplo, en PyTorch. TensorFlow no he revisado, pero viendo el código fuente se puede ver qué tipo de inicialización usa. Pero depende, tal vez en capas convolucionales puede ser mejor que otro, entonces es cuestión de también ir viviendo, pero no es un factor determinante, creo. Bien, entonces, ya que no hay más comentarios o preguntas, pues esto culminaría la sesión de hoy y ya la próxima semana vamos a continuar con lo que falta. Lo que falta es básicamente, vamos a ver lo que es Dropout, Detalle y otras técnicas de regularización como Start Augmentation, Stochastic Deft, Fractional Pulling, Mixup, que son básicamente unas cuantas diapositivas también. Tal vez si pueden venir con información adicional o unas técnicas adicionales sería interesante también para discutir. Y ya la próxima semana también vamos a ver la siguiente parte, que tiene que ver más que todo ya con Scheduling, por ejemplo, en proceso de optimización, como cambiar el Learning Rate a medida que vamos entrenando. Lo que es Transfer Learning, me parece que está en la siguiente presentación. Lo que es Ensamble de Modelos también creo que está en la otra presentación. Entonces, eso vamos a ver la próxima semana y si hay algún voluntario o voluntaria que quiera hacer alguna o toda la presentación o parte, como hemos estado haciendo, tal vez quieran hacer regularización o tal vez Transfer Learning, normal pueden avisarnos y ya se preparan para esta parte de todo el tema y pueden presentarlo. Y como hemos hecho hoy día, pueden, más que todo, para que conversemos también, aportemos entre todos ideas y ya se llevamos el grupo. Y bueno, entonces los que nos están viendo pueden unirse también. Vamos a colocar en la descripción el formulario y los requisitos para que puedan unirse a Zoom si quieren participar aquí también directamente, ya sea con información o haciendo sus preguntas. Y eso sería todo. Muchas gracias por participar. Gracias, Yosimar. Gracias, Yosimar. Gracias a todos.